Un toy para comenzar, ¿qué es esto? A ver... ¿Qué me depara el día en esta ciudad? ¿Conoceré el amor de mi vida hoy día o no? Mira, ¿qué fue? Me morí de hambre, causa... Eres gracioso para morirte de hambre, mano, weón. ¿Qué chucha? Me muero de hambre así, ¿eh? ¡Qué graciosos son, weón! Señor, ¿usted no es de Negón, señor? ¿Sabe que es de Negón? ¿Sabe que está con sus ternos y todo? No, de Negón, de Negón. Estoy buscando putas, mano. Estoy buscando putas en la ciudad. ¿Hay o no hay? ¿Estás que? ¿Estás que? Putas. La Bonkrain, la Bonkrain. ¿Qué es esa nota? Putas, soy mano. Pero a ti no te gusta puta, a ti te gusta Tabuco, pero señor. ¿Tabuco? Ah, ¿Tabuco te gusta? Claro, están formes, están formes. Oh, escucha, ¿conoces algún culito o no por ahí? Claro, señor. A ver, 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 a ver. Ah, vamos puticud, vamos puticud. Pero hay flacas ahí ni cagando, sí. Sí, hay chambea, Pepe, no soy serio, estarán chambeando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué chichas está abierta, pe? Claro, pe, debe estar abierta. A ver, a ver, a ver, a ver. Si ya no hay ermito, ya no hay ermo. A ver, anda mano, a ti te conocen, anda Bájate, bájate Espera, concha tu madre Un par de babosos, no ¿Dónde estoy, mano? Me encierré acá ¿Cómo me quito de acá, mano? No hay salida, acá hablamos, me fui Me llevan al puticliple día, mano, que chon gota abierta de día Ni uno, mano, la sirena, me traen al puticliple día ¿Dónde está la gente? ¿Por qué mi gente ahorita? Oye, me acuerdo que mi jato Para comenzar, ¿cómo bajar este carro que está feo? Me acuerdo que mi jato había dejado un fierro para poner a la gente Depende Ahora sí, pero yo tengo que manejar odierro ocho, no más manos Es que yo voy a manejar carro de basura, digo Jefe, que solo soy disparo Han ido a investigar, señor, han ido a investigar No puede dejar su carro ahí, señor ¿Quién está dejando? Estoy preguntando, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿con quién está hablando, eh? Cuidado Diréjame bien la palabra, por favor, eh ¿Cómo dice? Policía, agarre, agarre ese pobón Policía Policía, policía Agárrese, me ha robado mi carro Él hace rato Agárrelo, agárrelo Ahí, quiero denunciarlo Agárrelo, policía Agárrelo Policía, me ha robado mi carro Pe, agárrelo Son falacios, son falacios Está loco, está loco Por favor, agárrelo, pe Me ha robado mi carro, pe Escucha, estoy con la hora, estoy con la hora Me ha robado mi carro, estoy tan cagado, ¿no? puta que le iba a decir que soy un agente de la def filtrado mano le iba a decir que soy un agente de la def mito conchas humanas me han cagado el carro que me caga en el carro que me vas a robar ya escucha que te voy a robar si te lo dejo en garaje mano que me llevas a un club de día me dedico si a ti te gustan los tapucos claro señor, te gustan los tapucos a ti cuidado que chucha le pegas a mi mono yo dos cacheteo cachetealo, cachetealo chetumachina esta huevón maneja, vamos a llevarle a un lugar ahí a meterle la gampi a meterle la gampi chichita huevón, vete chetumachina mi camioneta ya, 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 mete, mete, mete ojalá, ojalá le duele la mano que eres goloso, dices, goloso eres le gusta la gampi, la gampi, la gampi famérico, famérico acá famérico mío le he encontrado a este señor inete ahí con su cuerpo en cociente es muy bien entiéndolo, por favor, entiéndolo creo que le han... le han metido un cinturón con la cabeza un gope ah, ese entiéndolo, no es para ver que va a morir que va a morir, que va a morir un gope, un gope ayuda, soquillo, a un corro soquillo, soquillo a mi casa no le ayuda, huevón ¡corro, corro! ¡mano, es un tía empleo! ¡¿cómo lo vas a ignorar?! ¡Causa! para mí, huevón ¡cápele supleta, señor! ¡ya, ya, ya, ya! tranquilo a ver ser ignorado acá ¿qué ha pasado, eh? ¿cuántos muertos hay aquí? ¿cuántos muertos hay aquí? ¡cápele supleta! ¡cápele supleta! ¡oy! ¿qué fue, hermano? ¿cápele supleta? ¡Nancy! ¡Págalo, págalo! 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 ¡Cuidado con lo que estás hablando! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te ha dicho? ¡Mala, bro! ¡Págalo, págalo! ¡Cuidado! ¿Y a cuál fuera? ¿Para eso estudia cinco años en la Universidad, mano? ¡Págalo! ¡Págalo! ¡Págalo, págalo! ¡Págalo, págalo, págalo! ¡Págalo, págalo! ¡Págalo, págalo! ¡Cuidado, págalo! ¡Cuidado con lo que hablan, todos! ¿Qué dices? ¿Esta que me llama tu vieja, anda? ¿Cómo era el celular? ¡Uh! ¿Cómo contesto? ¡Oye! ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién habla? ¡Mirato! ¡Quién habla! ¡Quién habla! así que tu eres el que hijo que habías hecho abortar la pico en el 2016 tu eres una mujer una patencia que hablas que hables con fero en mano loco que hables y sigues tu eres tío que no aprendes la próxima plin en la cabeza una pepa nada más gordo o hermano cuando quieras y donde quieras di hora nomás di hora mano, di hora concha de tu madre di a una, estoy a una, dos oye como sabes mi número para comenzar si nadie tiene mi número tu vieja, me ha llamado un pata a decirme que me va a enfriar porque le he hecho abortar la pico ahí está pero lo has hecho no ha sido tu, no causa su flaco, pues será su marido quien te odia, por a ti nadie te odia si o no escúchame escúchame alambreto necesito necesito o sea que necesito hoy 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 que necesito un par de culitos para ir a mi jato para esternar mi jato no chupar mi jato que me han dado ahí está la catalina ahí está, mira se va a ir a moto se va, se va, se va quien es catalina mano quien es, quien es esa flaquita es una recontra positiva mano todito, todito todito ya te la conocen ya positiva positivas esa flaca 100 estrellas nomás 100 estrellas que te lo voy a matar 100 estrellas chupame la pinga 100 estrellas nomás tú vas a describir a dos catadina hay un tono 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 a uno solo gente a uno solo gente a una trato de pareja trato de pareja presentable fitness fitness que hay un tonito un tonito en un edificio en un departamento se acaba de ir ahorita el dueño el dueño es un tal Renato no se si lo conoces es popular es popular famoso es así fitness muscudoso ojos azules cepas azules coqueto tiene davia tiene davia presentable orgullo de su familia orgullo de la familia le voy a dejar toda la herencia le voy a dejar toda la herencia esta esta soltero y tiene billete asi que tu ya sabes ya no tiene hijos porque ahorita las hace abortar asi que aprovecha jajajajajajaj de acuerdo mira ahorita lo llevo ahorita lo llevo te envio la ubicacion dime dime eh la idea es que la idea es que te lo comas no? mira este pata tiene plata ninguna placa ninguna placa le ha sacado hijos porque ese aún les hace abortar es loco ese huevon pero tu le vas a hacer la jugada pero tu eres mas viva sale o no sale? oh señor ha visto un monito por aca? se me ha perdido mi mon noo la jugada la jugada te mando ubicacion te mando ubicacion señor 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 oscuro ha visto mi monito por ahi? desconozco desconozco se me ha perdido mi mon no caos señor señor por ahi han visto mi monito? ay si estan aqui a tu casa ya para el torno para el torno escucha pero pero necesitado un par de culitos mas pero yo voy a hacer un foto no me patimas no vas a ver yo te grabo pero me ha dicho que a ti te gusta asi que te caben o no? aii me gusta ver mano no me gusta que me vean yo me la come tu mira tanta vaina ya 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 listo listo todo felices mira mi hato mano a la mierda y todo esto asi no mas toda esta vaina con trovo no mas? trovo trovo 500 y vivo a la mierda son yo por las huevas me puse a estudiar a la firme puta 5 años de estudiar en mi terra puta crack creo que en mi soté es todo ahi al aire libre años de experiencia tanto pa nada es trovo hermano pero que habes ahi en todo tu? que haces? que haces? que haces? divierta a la gente le chupo la pinga a los dueños a la hueva tanto a ti? a la firme yo pensé que eras divertido no mano chupo pinga como mierda como loco a la mierda que corazón mas traido aca huevon si no tambien? no me gustan los morenos hermano lo siento porque? estas muy grande si trago 500 y robarte el adob katadina aca ya estan los todos sazonando aca a mi compadre de nato doye doye esta sazonado esta sazonado esta sazonado esta cagado vienes solito o vienes ahi con una amiga pa mi? una amiga pa mi no? una aniguita pues la de pego rosado la lata tozara o no? ehehe a quien me puede servir asi en bandeja? no hay nadie entonces ven ni siquiera la yuki La yona, la yona Tampoco La yona pues, el medio medio Tampoco Un café, les pongo Ya, ya, me aviso Depende de quien yo te aviso Si no, la mando a mierda No importa si Es ahora mujer Yo de todo, soy humilde Mira, yo le he dicho Este oro está sazonado ya Tienes que ir con tu densería de encaje Tiene una jatazo Ese on es de todo Gana plata dura Se pude en plata Tú lo ves así, mira Tú lo ves, un chistoso por la calle Pero se pude en plata Chica, prendí el juego Es lo que me has dicho ¿Y tú lo tenías de una amiga amada en la ciudad? Yo en la otra ciudad que estaba Tenía un poto, otro poto Oye, poto Es para acá, venía mi poto El que ya está muy usado Está alguno Está falta, mano O sea, a ti te va a decir Le damos un poto que ya pasó por todo Igual, pero es más rico, mal, ¿no? Yo me acuerdo que tú antes tenías tu talento, ¿no? Que tú eras así El offliner number one De todo NA Me equivoco De toda América Más o menos Ya, ahí me acuerdo que Tú te comías a la flaca de tu mic De tu fad caddy Ni cagando, ¿sí o no? ¿De qué carry? De tu carry, de cualquier carry ¿Te comías a la flaca de tu carry? Sí, sí me comía a la de uno de mis compañeros Ya, tanto así En su pepa, ¿sí? No, caleta, caleta, mano Claro, pero hay código Pero hay código ¿Cómo vas a hacer eso? No, no hay código, mamí Está en la puerta, ya está, pera Estoy nervioso, mano Necesito meter un par de chelas antes de verla A ver, va a ver si Ay, más caos No veo nada, weón Estoy muy locazo Abre la puerta, mierda ¿Te quieren dar de nada? Ahí está, ahí está Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Mucho gusto Amado, habla muy bien de usted, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué le han dicho? Me parece, señora Catarina Soy un poquito delgado A ti te conozco, imbécil Acá le presento a mi amigo Doria Él es el propietario de este local ¿Local? ¿No es una casa? Es tan grande, señor Que parece así un local Lo adquilan a veces Porque es enorme O sea, no es propietario Es el hospital Él ha abierto las puertas Él lo alquila a esos de Instagram Para que se tomen fotos Ah, ok, ok Señorita ¿Ves a quién? A tobo, a tobo A tobo, a tobo, a tobo Me he metido, me he metido No, 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 ven pa' acá Oye, escuche, ¿sabes qué es lo que ha pasado? ¿Vos entres los tragos o no? Ya, ya trae tragos Yo tengo tragos Ha venido con su mochila Ha venido preparada, mira Ya está, como en el cole Ha venido preparada Les he traído varias cositas, mira, venga Ya, es de la A ver, a ver Los he visto hambrientos, mira, así de acá Pero ya no quiero Ya no quiero nada verde Que me ha quedado lo que me ha dado ahorita Miren, ahí les trago Ceviche ¿Qué chicas? Un ceviche Leche de tigre Hambre, ¿quién quiere comer, hermano? ¿Cuál le gusta a usted más, señorita? Nos ha visto cara de gordos, ¿no? La leche, ¿por qué? Acidito, ¿no? Acidito, dices No hay que comer tanto pescado La verdad, prefiero más pescado Ah, usted más de leche Nos ha visto gordos, hermano, huevo Sí Gracias, gracias, gracias ¿Y qué? ¿El ceviche te emborracha o qué? No Señor, usted parece alcohólico, perdón Pero no, acá no bebemos ¿No bebe? Si hay más de hecho alambrito que vamos a beber A divertirnos y nada Claro Sí, podemos divertirnos sanamente Uy, sí, porque hay miedo ¿A quién más trae alambrito, eh? Esas balas Esas balas ¿Qué balas son, eh? Esas balas Calibre ¿Cuál? Esas balas Balazas, pelas Balazas 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 La balazas La bala que ha sacado No respete A ver ¿Qué pasa? ¡Pero ya! La balita que ha sacado Tiene mucho dinero, señor Un poco, un poco A ver Le estamos preguntando Tranquilo por esas balitas ¿Qué pasa? No se moleste Tranquilo Porra, se te cayó Tú, sencillo Se te cayó Sencillo Esa va es para ¡Ay, qué pasa! A ver, los dos Quietos ¿Qué pasa? Oh, esta que nos quiere robar Esta concha de su madre Que tiene ¡Oh, mira lo que me trae! ¡Cas! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Enamora, la te di, juegón! ¡Puente! Mírate que nos robe Esta concha de su madre ¿Me dicen que la voy a agachar tú? Pénganse a la pared Tú, yo si me desviste Ahí, ¿con qué la vas a lastimar, señorita? Señor, quítese todo Rápido ¿De verdad? ¡Rápido! ¡Tanquilla, tranquila! Se va a asustar Se va a asustar Es grande esta cosa No creo No creo Quítese Rápido Yo te voy a avisar A ver, al ñaño, al ñaño Y ahí nomás Me da roche y mi rollito ¡Mi rollito, mi rollito! Rápido Mi rollo Y mi rollo Rápido No me importa Rápido Rápido Ya, jalamos Todo, el zapato Manos, pero es fría Y el hongo, y el hongo No me importa, sáquese Le voy a contagiar, ¿ah? Yo no sé No me voy a acercar tanto Ya No, enhorita, él, él tiene vida Tenga cuidado ¿Qué? Voy a alejar un poquito Es chidoso, es chidoso Ahora quiero Que tú Le mandes a él No, no, me voy Rápido, ven No, no, ven, mingadita Ven, chidoso Es chidoso, porque tal Vamos a usar ponchito No hay problema No, yo no uso ponchito Usted toma sus pastillas, ¿verdad? Usted toma las pastillas ¿Cómo saben todos de mí? No hay problema No hay problema A ver, avance ¿Cómo es mi pastilla que tomo? Métanse al cuarto Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, camine Camina Al cuarto Al cuarto, por allá ¿Cómo no sabe dónde es su cuarto? ¿Cómo no sabe dónde es su cuarto? Espera, no veo Estoy con las manos atadas No veo bien Rápido, rápido Rápido, rápido Te vas a antojar, ¿ah? No te voy a dar nada Si te antojas, te aviso Bueno, estás ahí No hay problema A ver, entren Al cuarto No veo, no veo bien Al cuarto, señor Síganme Es que no, no puedo ver Ah, para acá está la puerta Oye, Sambo Despacio, mano Ya sé que yo voy a pagar pato Por ser blanco Así que despacio Nomás, no te lo quees Entren Despacio No metes a mamá Reventar el tubo, mano Esa es la que te jalaste ¿De dónde jalaste esta tele, ah? No sé, mano Súbete Súbete, súbete, mano No puedo contactar, señorita Ah Súbete, afectado Tengo fetiches Tengo fetiches en mi vida El bollevo Déjeme complacer mis fetiches Mi dona, mi dona Acción ¿Qué es lo que quiere ver, señorita? Dígame Dejete el grano, por favor, ya La va a complacer Yo la voy a complacer Después usted me va a complacer Así son las cosas La voy a tentar Ya Ya Agáchete, pe negro ¿Qué fue? No, pe mano Tú tienes tu huevada, pe Yo te conozco Yo te saco Ustedes hay casero Es haber nevido muerte ¿Cómo va a pesar para eso? Haz una vez, pe mano Ya ¿Qué le pasó a Gel? Si no me limpia nada Tócame, vejo acá Señorita Una lustrada No, no, no Una lustrada Hágale, ve por favor No, no Límpiala 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 Ya te esposé Ya limpia nomás, caballero Ya limpia, pega, pega Pon, pon, pon tu huevada Pon tu huevada Pon tu huevada, ¿no? Pon tu huevada, ¿no? Sácalas, sácalas Sácalas La tortuga La tortuga comida Sácalas 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 Apúrate, ya Limpiozito Me limpia la gamba Ahorita que me limpia la pigo ¿Va a levantar? Ya está, ya está Ya está Ahora La acción ¿Yo le mando o él me va a mandar? Como ustedes vean Como ustedes vean Bueno, bueno Manos, mía ¿Qué voy a dejar a ustedes? ¿El preservativo no está? ¿El preservativo? No tengo seco Yo soy peluche, nomás Yo soy peluche Apúrate ¿Qué? Si no hay, el pepe se va aquí, yo sé No te arrepiento ¿Por qué? Se pone esa ampolla, ¿no? Soy pura Soy pura Cacheres, este cachera Con la oreja, porque no lenta Decida en quién hace Ya toco una vez Mano, mira Esto hueá es como causa Eso es como causa Esto es como causa Es como causa No te enamores No te enamores No te enamores, ¿de acuerdo? Esta hueá es como causa, nomás Grite, grite Mira Álcel la voz, por favor No lo escucho Espera, espera Espera, espera Vamos a hacer un trato Póngase esta, señor Renato, por favor Que salga a gritar abajo a la derecha Mira, Renato Vamos a hacer un trato, ya Esta vaina Si nos gusta Es porque somos ya Cacanedos, ya Pero no nos va a gustar, ya Ye, dale la ye Dale la ye ¿Le damos o no? A mí me gusta mucho, te lo juro Dale la ye, mano Hazme trato de causa Hazme trato de causa Ya apreté, ¿qué tiene? Sale Mándale de nuevo Ahí está Puta, recién sale bien Ya la cagaste Ya escúchame, me haces caer en algo Si no me duele, yo te doy Yo te doy, ¿está bien o no? Habla Tienes que dolerme Que no te duele No, yo Mi vana no se me paga Mi vana no se me paga Señorita Una chupadita para que se pare Perdón Un chat Mar, ya te tengo ya Te quedes viva, ¿no? Te quedes viva, ¿no? Te quedes viva, ¿no? Te quedes viva, ¿no? Se crees viva Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ya, ya, ya Ya, ya Sácate la ropa Sácate la ropa A la una Sácate la ropa A las dos Sácate la ropa A las tres Oye, ¿qué estás haciendo? Yo puedo empatar Ahí está, ahí está Ahí está Uy, no, mire Yo veo Se lo va a lustrar Se lo va a lustrar Usted tiene que lustrármelo Y con la boca Y con la boca Se lo va a lustrar Se lo va a lustrar Quiero verla, quiero verla Ahí, quiero verla A ver, a ver, a ver A ver, a ver Está seguro Valores, su vida Valores, su vida Valores, su vida A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está Limpia, limpia, limpia Limpia Dos Dos ¿Clan dos? No puedo, estoy Estoy muy ajustado No puedo moverme Mira Esto va a faltar un poquito Yo me voy a quitar todo Joder Chupa, pe mierda Limpia Mira, voy a confiar en ti Voy a confiar en ti De acuerdo Limpia, pe mano ¿Qué hago, mano? ¿La suelto o no la suelto? ¿Por qué esta buena es reconta, cabrón? Pero, saca tu fierro ¿Tienes pistola o no tienes? Sí, tengo Sí, tengo Todas las personas recontas Me va a despozar Apenas la hago Y hago eso Apunta en la cabeza, mamá Yo le meto un coñazo Le meto un coñazo Le meto un coñazo Apenas la suelte Le metes un coñazo, te juro Sí, sí, le meto un coñazo Suelta, suelta, suelta Su fierro es que la saca este cerrado Mire, tengo ¿Me pongo a pegar usted, ah? ¡Ayuda! ¡Chau! ¡Me empeciné, te ves! Oye, pero no se quiere agachar Ya fue, pe, ya fue Discúlpame ¿De qué? ¡Estoy volante! ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho cesamos? ¿Por qué está en el piso? Es que así es como se mete conmigo Escuche, señorita ¿Cómo no va a hacer que uno le haga uno al otro? Somos hombres nosotros Usted tiene más... Pero yo tengo fetiches Tengo fetiches Mira... Dígame, ¿usted no tiene fetiches? Yo sí tengo fetiches con los pies Ya Mira No, 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 ahí te salgo, ahí te salgo de eso Espérate Estoy dando vueltas, estoy dando Espérate Ay, bueno No me golpeen, no me golpeen Le voy a quitar eso Uy, pues la... Alambrito, para mí no me gustan las mujeres con tatuajes en todo el cuerpo, mano No me... Ahí está Ya tiene un maripuzón ahí atrás ¿No has visto? A ver, a ver Como ya sabes quién, ya tiene un maripuzón Pero... No, yo tengo un maripuzón Señorita, escuchen Le voy a hacer una propuesta mejor ¿No quiere tomar y divertirse y le pago un millón, eh? Me está prestando Me está prestando Me está prestando Tra... 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 No puede tener más que yo porque yo vengo de Estados Unidos Usted está en Perú Yo soy de Estados Unidos ¿Cuánto tiene? No hay forma Estados Unidos todo Ustedes... Ustedes... Azul... Azul... Azul blue... Yo soy verde... Green... Ahora está el dólar cuatro doce, creo Veinte, me imagino todavía Mira, escuchen Mejor traiga... Mira, escuchen Traiga... Mira, le voy a contar mi situación A mí me aburre tomar de dos dos Uno uno Así... Traiga puta un amigo Un par de amigos más Un par de amigas y le voy a pagar a todos un billón para que se diviertan aquí y puta, nos divertimos, ve Porque necesito conocer... Ne... 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 NeEncito conocer gente en esta ciudad Yo lo voy a hacer conocer a tampoco Ya, pero ya Ya no... Ya no hay que sacar armas por favor Pero la regla sin zapatos Nadie puede entrar con zapatos a mi casa porque se ensucia Oye, me voy a lavar las manos ya porque agarró a tu huevada Ya vengo hoy Me voy a lavar las manos ¿Quieres venir a una fiesta? Te van a pagar un millón por asistir No tengo ni un sol No tengo ni un sol No tengo ni un sol Lo peor es que no tengo ni un sol Ni un sol Tengo ni un sol